La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 32 No temas manada pequeña porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Así que amados hermanos, no temas ni desmayes, sigue adelante en el camino de Cristo Jesús porque a Él, a vuestro Padre, le ha complacido daros el reino. Así que solamente hay que luchar, hay que seguir adelante, hay que forzarse en el camino de Cristo Jesús y no hay que dejar que el enemigo apague en ti el amor que Dios ha puesto en tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.